¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a SkinClave, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Vuelve TNT Run! Pero en esta ocasión amigos, va a ser individual, que gane el mejor. Vamos a ir sumando puntos y, por supuesto, tenemos que poner bot barra baja aquí. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Da igual el equipo! ¡Gana el último! ¡Todos contra todos! ¡Suerte! ¡Buah, chaval! Eso sí, lo que sí que se va a ir muy rápido va a ser el suelo, ¿eh? ¡Hombre, nos ha jodido! ¡Joder! Yo no me gustaría pelearme con nadie. Y hay gente abajo, ¿eh? Y tanto. Vale. Perfecto. Está siendo increíble. El perro ha palmao. Tan, tan, tara, tan, 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 tan. ¿De qué te ha puesto durante mía? El perrito ha muerto. Tan, tan, tarararán. ¿Dónde estáis? Maribás. Ok. Adiós, muerto, tío. ¡Adiós! Mi colado. El his ra un punto, tío. No me puedo creer que el irra, el puto malo Del puto irra vaya ganando El gris ha pirado, ¿eh? Venga, primera victoria, irra 1 1, 1, 1 Venga, venga, a batallar, cerdos Tan, 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 tan ¿No se ha caído a nadie abajo? Espeedí, espeedí muerto Espeedí, venga, no me digas luego la típica de... No, es que en verdad me he dejado Esa es la típica de Espeedí, estoy muteado Hostia, estaba muteado, me dice Hostia, estaba muteado como si no lo supiera el cerdo Yo voy de puta madre ahora mismo, ¿eh? ¿Quién más queda aquí arriba? Pues tú, Dani O sea, solo quedo yo Pues me está agostando ¡Hala! ¿Quién queda? El Dani Salto ¡Hala! ¡No! Y se la lleva Dani Pero bueno 1 irra, 1 Dani ¿A cuánto lo hacemos? No, no, eso es de trampa, ¿eh? Eso es trampa, eso es trampa No, no, no Esto está guapo, ¿eh? ¡Me cago en tu brema! Vete a la mierda, cerdo ¡Ay! Me he caído Hijo de puta, no veo nada No veo nada No veo nada ¡Hala, qué guarro, chaval! Está guapo, Saré ¡Hala! Vaya caída No me lo puedo creer El primer pringao Yo aquí Aquí, presente Alguien ha muerto, ¿eh? Sí, yo, María No será porque mi pareja actual La que más me quiere del mundo Me ha puto tirado, ¿no? Tienes que sumar un puntito, ¿eh? Hija de puta Hija de la gran ¡Vamos! Ojo Ojo, Mari Increíble Cómo ha mejorado ¡Bua! Ojo a los saltitos, ¿eh? ¿Hala? ¡Ay! Vale, ¿y quién se la lleva? ¡Pidi! O sea, Spidi Irra Y Dani Increíble No he ganado ninguna María, por favor El orgullo de nuestra casa, tío No, no, no vais a ganar ni una, chaval Venga Eso lo dirás tú No vale tirar bolas de nieve, ¿eh? Tú no te imaginas lo que llaman, ¿eh? Tú tienes una a la mano Hombre, qué sé tengo Vale Yo aguanto Como un campe Estoy en la parte de abajo La, 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 la ¿What? ¡Ay, no! Hola, ¿qué tal? Casi muero, ¿eh? Uf ¿Estamos todos abajo? ¿Queda alguien arriba? No Madre mía ¿No palma a nadie todavía? No ¡Buah! Bueno Vamos a empezar a caer Como palomos Vale, vale, vale Como palomos ¡Hijo de la perra! ¡Hala! Y yo también Y el Spidi ¿Dónde estaba? No sé No me lo puedo ganar El Spidi 2 Y Raúl 1 Dani 1 Mari y yo Seguimos con 0 ¡María! ¿Qué está pasando? ¡Aliémonos! ¡Aliémonos, María! No, no, yo no me alío Vamos a hacer una estrategia Esta va a ser mi estrategia Hola, guapo ¿Qué rata? ¿Quién me tiró? ¿Quién es el que está abajo? ¿Yo? ¿Quién es el que está arriba? No sé Mar y suelo El Spidi Hombre, pues como aguante mucho Igual la estrategia Se nos va a la mierda Spidi está abajo ¡Hala! ¡Pero bueno! ¿Otro? Olvida que no puedo dar por atrás Irra, Spidi No sé dónde está Irra Irra está arriba, creo Y el Spidi está muy callado Está muteado Bueno, te queda poco Te queda poco camino Mira, tío Hasta luego ¡Hala! El Irra al pozo Mantenemos al Spidi Spidi se tira ¿Cuántos yemas? Spidi 3 Dani 1 Irra 1 Increíble Es que Spidi no se la juega Spidi solo huye Vale, vamos a intentar aguantar El máximo posible Aquí arriba Utilizando bien los cubos Claro que sí Vale Hemos aguantado bien poco No sé quién me ha tirado Pero me habéis tirado Que lo sepáis, ¿vale? Sois unos putos cerdos Como ratas de cloaca Estáis todos abajo, ¿no? No, yo no ¿Quién tenía... Yo sé, yo estoy abajo, eh ¿Quién me ha tirado, tío? Uf Uf Qué poquito hueco está quedando También os lo digo Ay Hijo de... No me lo puedo creer Otra vez el Spidi, tío Oye Como te decían estos Que salgas de casa, Spidi Y ahora mismo puede ser el momento De salir y dejarnos jugar, eh También te lo digo Cuatro que lleva el cerdo, tío Es que no se la juega Qué cabrón Mira, encima de la vacila Vale, saque el vacila Vale, vale, bien Qué putada, ¿no? Da igual si vas a quedar vivo Y vas a quedar vivo Hombre, aquí hay un buen cacho todavía, eh ¿Querés hacerme tapón asqueroso? No me lo puedo creer No, déjame tú Vamos a ir gastando por aquí, cubos ¿Cuánto...? ¿Quién queda arriba? Yo Joder, me tiro solo Soy más tonto Uf No, me he caído Vamos ¡Hirra! Eso no vas a ganar ¿Cómo que no voy a ganar? No, no, eh Eh, muy feo por tu parte Eso sería muy cerdo, eh Uf Los saltos que me quedan No van a ser muy... ¡Sí! ¡Por fin! ¡Soy un hambre feliz! ¡Miradme qué bien juego! ¡Putos! ¡Putos! ¡Vaya agonía, tírate! Bueno, voy a agonía Me ha durado poco Me ha durado poco La alegría, la verdad Eh, llevo uno María, ¿cuántos? Eh, ¿hace falta que me preguntes a mí de verdad, tío? Es que... Te acabo de dejar solita Te voy a ayudar ¿Primas? Voy a por ellos ¿Primas? Hay que ir a matar al Speedy, chavales A ver, Speedy, que lleva tres Que lo podéis, que lo podéis conmigo Bueno, eso lo dirá esto Tío, el irón, hijo de puta, tío Es un hijo de puta, tío Me ha tirado una bomba dentro Una bomba Una bomba nuclear ¡Qué buena acción! Va, que de cómodo Vale, suelo María, suelo Yo estoy... Yo estoy aporando... Venga, hasta luego Y si me caigo abajo, tío Me caigo... Me he caído, tío ¿En serio? Queda malo Vale, hola ¡Hostia! ¡Echado! ¡Vamooos! ¡A seguida! ¡Sí! Hay peleo Vale, vamos No vale, no vale Es muy trampas Cuanto más lejos de mí, mejor ¿Vale? ¿Es asqueroso? ¿Qué, yo? Sí, que vas en la mano Con la bola de nieve ¡Sí! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué parro tu ira! Eso, eso, eso Suelo Eh, yo me caí solo, tío Vamos Sigo arriba Me está agostando Venga, Mario Hasta luego ¡Hijo de puta! ¿Quién queda? Eh, tú, Speedy y Dani Y... Yo hasta la gana Vamos Por muchos huevos, eh Hombre, muy mal Se te tiene que dar, eh, Speedy Uf, pues... Yo va a llegar un momento Que... Voy a acabar... Me apurar ¿Cómo va, Speedy? Porque se va a... Claro, que te va a sobrar Vale, estoy aquí abajo Uf, cuánto salto aquí Ojo, se encuentra Ah, este... Hola Uf Qué suerte tienes, tío ¡Hala! ¡Qué cerdo! Y me quita el único cubo Que me podías salvar No, yo te reporto, tío O sea, vamos a ver... A ver... A ver... ¿Quién es, venena? ¡Te jodes! ¡Te jodes! ¡Vamos! ¡Suelo! ¡Ah, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Tengo una bola! ¡Tengo una bola! ¡Ay! ¿Cómo te acabo de quitar todo el hueco, chaval? ¡Ya está! ¡Ah, irra! ¡Vete al puto pozo! ¡Hala! ¡Me he caído! ¡No me hagas la de tu pozo! O sea... ¡Pesado, tío! ¡Hola! ¡Qué pesado, tío! ¡Vale, irra al suelo! No, hombre, no... Contra el friki ¡No, hombre! ¡Ojo, pidi! ¡Pero! ¡No lo es eso! ¡De verdad, tío! ¿Cuántas veces le he hecho la poli? ¿Para qué ha servido? ¡Decírmelo en serio! ¿Por qué no valen las bolas? ¡Si es una ventaja! ¡Hostia, las bolas, las bolas! ¡No, joder! ¡Lo llevo! ¡Vale, sí te pillo! ¡De puta madre! ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! ¡Tan, tan, taran, tan, 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 tan! ¡Está haciendo la mejor estrategia que he hecho en mi vida! ¡Asco de gente, tío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caigo de los dos pisos! ¡Qué gilipollas! ¡Pero por qué no te caes! ¡Oh, tía! ¡Speeddy tiene mucha suerte! ¡Speeddy que está arriba! ¡Speeddy está abajo, pero tiene muchísima suerte! ¡Yo no sé por qué no me he caído ahora! ¡No sé! ¡Pero por qué tiene mucha suerte! Bro, tengo que ganar O sea, ¿por qué me he caído? No puedes, tío Oye, mira, pide, vamos a hacer una cosa Chicos, lo echamos y jugamos entre nosotros Que va a estar más reñido Es imposible Es que es un asco sabiendo que vas a palmar Mirad que había hecho una estrategia de la hostia Bueno, bueno Yo ya no sé si es buen rival Madre mía de mi vida, ya pozo, Alberto Ya estoy abajo, eh ¿Qué hago? ¿Cuánta gente hay abajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía de mi vida, santo señor Toma eso A ver si caen y palman del tirón Es lo único que nos salvaría Que cayera Muy buena, Irra, la verdad Irra ha sido al pozo, eh ¿No te has caído? No, aquí hay mucha zona Poco es que abajo Poco es que muere, Poco es que muere No llega, no llega Hombre, y tanto Oye, Speed, no, no, no Chicos A ver, a mí me habría encantado Que esto fuera algo reñido Pero tenemos aquí A una sanguijuela Que se agarra aquí A los TNT Mírame, Poker, mírame, Poker A verte, mira Yo voy a por ti O sea, a mí me da igual el resto Yo voy a por ti O sea, va a llegar el momento Que nos quedamos sin un cubo Tendrás que dar la vuelta en algún momento O sea, ya no podrás seguir Quitando por ahí Vale Venga, seguimos ¿Quién queda arriba? Yo Pues tiene muchísimo hueco María no habla María está muerdo No puede ser Chavales Chavales Ganamos a alguno de nosotros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ok, a ver si es palma Fijo ¿Quién hay? ¿Quién hay arriba? ¿Qué grito? Eh ¿Quién era? ¿Quién era dónde está? Espera una buena Una buena Hostia Vaya suelo, bro Es que es Cabrón Es que es un ca... Bueno, no sé cómo va la clasificación Pero chicos El que gane El que gane El que gana Depositad toda vuestra fuerza Mira esos dos ternos Cogiendo bolas de nieve ¿Qué? Vándose bolazos Venga Mira, mira, mira Mira, mira Mira, qué asco Qué asco me dais Te lo juro Me mira, me ve Y me lanza una bola de nieve, tío Qué puto asco dais Te lo juro Ya me he caído Ya estoy abajo Voy haciendo un hueco aquí Te lo juro Hola, María Estoy contigo, Mari O sea, esta victoria para Andorra ¿Vale? Venga, vale Bueno, pues casi me ha... Mira, mira, mira Mira, con la bolita de nieve en la mano Qué asco Yo no tengo la de nieve en la mano No, que va No, no, yo no puedo lanzar ninguna Santo Señor Lo que estoy sufriendo yo aquí Toma, uno menos Uno que ya no gana Joder, tío A ver qué gana A ver esos freaky ¿Freaky yo? Pues ya ven No, no hay ni una Pues tú, espera A la ñorería Toma, por favor María, suelo Oye, Speedy Muérete De verdad El freaky este me ha hecho tapón, tío Venga, poke, suelo Venga, poke Da igual que hagamos la del último Gana Gana igual Gana igual Chavales Un pacto Todos A por Speedy Cuatro Contra Speedy Si no gana Yo ya no vuelvo a subir un vídeo de TNT en mi vida Os lo juro Bueno, de hecho Todos Todos a por él Vale, yo lo hago tapón por aquí Bueno, de momento se caigo a alguien Ya solo Voy a por él Vale Mira, lanzándome la bola de Navidad Qué asco De verdad que dais Te lo juro Dais muchísimo cringe Vale Vale, enciérralo No me lo puedo creer Pero cómo sigue arriba Eh Bro Esto es una locura Que sigue arriba Oye, oye, oye Oye No, tú despídete Es un serio problema Es que me parto los huevos Yo no Yo la verdad es que no Qué mierda es esto Madre mía De la que me acabo de salvar No sé ni cómo Encima viene a tirarme, hijo de puta Bueno, también es verdad Que llegará un momento En el que Joder, tendrá que caer, ¿no? También es verdad También es verdad Es verdad, es verdad Es verdad ¿No ha caído? Ha caído Ha caído Casi se muere Por eso se ha quedado callado Caro, en plan Me cago en la puta Que voy a dejar de ser el mejor Por un rato Estoy suelo Ahí va, ahí va El friki El friki El friki El friki El friki Mira, ya Está muerto Está muerto Y está muerto Irra Muérete Oye Que no gano ninguna De verdad Que asco Vale La definitiva De las definitivas Quien gane, gana Quien gane Gana la partida Pero ya está, eh O sea Toda la leaderboard Hasta ahora No vale para nada Me han tirado algo Me han tirado algo No vale para nada, eh Absolutamente para nada Vale Uno pozo María Estás en el piso abajo, ¿verdad? Me cago en tu puta vida Hijo de puta Marisuelo Mari, escúchame La haré por ti Te lo prometo Que la haré por ti ¿Vale? Aún quedan en pide arriba Aún es tal Me he tirado A toda la gilipollas de Dani Me he tirado abajo del todo Vamos, Dani Es que me hace poco Hola, Dani ¡Oh! ¡Gamador! Pues dale pa' atrás Se lo lleva a Tito ¡Po! ¡Vamos! Pues nada, chavales Espero que les haya encantado este vídeo No sé los resultados finales Como ha quedado Desde luego este vídeo nos ha sacado Yo creo que a todos La hostia Pero Espero que os haya molado un montón Reventarlo Si queréis más Tiene tan Ruan en el canal Mil besos Chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!